Bueno, siempre se sufre, siempre, pero parecía controlado. Al final se ganó, pero el primer tiempo bien. Hicieron las cosas simples, ¿no? A veces no es tan difícil. Sí, a veces, como dicen algunos, lo difícil es hacer las cosas fáciles. Hubo una buena actitud, que es lo que me interesa a mí. Ya lo habían demostrado el otro día con Chaca, y hoy lo volvieron a demostrar, así que estamos en el camino correcto. Vamos a seguir sumando un poquito más de fútbol, a esa buena actitud, y nos va a encontrar una buena posición. ¿Pero cómo se trabaja la actitud? No, es complicado. Es cuestión de que lleguen con ganas, de que lleguen motivados, de que lleguen felices de hacer lo que hacen. Y me parece que esta semana, con lo de Pontevedra, encontrar un lugar lindo, que es nuestro, que es de ellos, ayudó a todo eso. Así que, bueno, un poquito de eso, y un poquito de la voluntad que pusieron los jugadores, me parece que hicieron un buen partido hoy. Siempre en el torneo se juega por algo, pero cuando ya ves el final tan cerca, empezás a sentir que realmente los puntos valen más. Quizás eso ayude, ¿no? Faltan tres fechas, clasificamos quintos, sextos, después los partidos del reducido. Eso puede ayudar en lo psicológico. Sí, ya no hay tiempo, hoy estamos para la recta final, para hacerlo lo que más podamos, para que nos encuentren en una buena posición, primero clasificados, pero también en un buen nivel de juego y de agresividad para los momentos finales. Te dejamos que le hacemos la nota a Bolsen, que para nosotros fue la figura del partido. Se lo merece, muy bien. Gracias.